Para el canal, esta vez vamos a usar el carro de Torreto Ustedes lo conocen ahora Miren esta belleza Vamos a darle un paneo Antes de comenzar, el motor sobresale por el bonete Mira, el frente tiene cuatro luz Es negro Y la forma, miren El guía es blanco con negro Esta buena está chida, chida Ahora vamos a echar la gasolina en este carro Y a ver con este vehículo El carro de Torreto Uno de los mejores carros en la serie de Rappos y Furios Vamos a echar la gasolina y tabellos Este carro, que este carro es Este carro vuela, eh Ya le acabo echar la gasolina, ahora vamos para la pinta Pues así Con lo que yo no creo Aquí tiene Ahora hace todo Aprovecha esta belleza que va a ser nuevo todo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Torvaleto aquí Y todo Eso lo estoy haciendo Ay, no, mi madre No hay pinta al aire aquí, mano Este carro está durísimo, ¿no? El carro vuela bajito Si se fija, los frenos pisan Este carro podría dar 200 a 100 Y los frenos están buenos Los frenos Tan buenos los frenos Rápido Es lo bueno de este carro Que este carro tiene una buena supeción Unobsun No se ve nada mi gente, no se ve nada que ocurre, ¡el grueso! No me voy a chocar, 300, este carro mire mire, Espere, se va a buscar este dinero, ¿qué pasó? ¡Cállese y tome mi dinero! Estamos pobres, estamos pobres, estamos pobres, vamos a cogerlo. Este carro está de esquilo, mi gente, miren, miren. También, si quieres el team mío, el team de nosotros, Team Family, comenta los comentarios que tú me metes. Hay mucha gente que quiere meterse al team, yo lo estoy diciendo, solo dejen su número de whatsapp, yo lo prometo que estamos buscando familia, para el team de vehículos, que tengan carro deportivo, supercar mire, miren. Esta belleza, lo que den su lado, ¿cuánto te le dan? ¿1 al 10? ¿1 al 10? Bueno, se fue un poco desbaratado porque me pasó un accidente.